Este año, jaca mía, es tu último camino Nunca la montó un amigo, nunca tuviste otro dueño Siempre viviste conmigo, yo te llevé en falsa rienda Y ahora te llevo a mis hijos Mientras limpio la montura, la contemplo en el cerca Se me vienen los recuerdos, cuando era puta rodera Por los llanos marimeños De flora en los veinte años, siga derrojando clases Ahora en la hoja que espera, que la vienda bendiga En su última arena ¿Quién fuera un tamborilero? Y con los rayos del alba levantarme yo el primero Delante del sinpecao y detrás del carretero Entonando con la gaita por caminos y senderos Verde y blanco el tamboril, el tamboril rociero El blanco va por la arena y el verde de los senderos Y así desperté de un sueño Al son del tamborilero Entonando con la gaita por caminos y senderos